Hola, ¿cómo están? Hay nuevas noticias y una semana bastante movida para los jubilados y pensionados y te vamos a explicar por qué. Aparte, la jubilación, si se da por el aumento de la inflación, debe ser de 383 mil pesos porque no solo habló Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, sino también entró en un lindo debate la doctora Andrea Falcone. Todo esto y más en este video. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Pero antes, déjame agradecerte por el apoyo que nos están dando de una manera de demostrarnos que siempre ustedes quieren la verdad y aquí siempre la van a encontrar y es por eso que ahora escuchamos y vemos lo que dice el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, en esta semana que se viene muy movida y agitada para los jubilados y pensionados y el debate de la doctora Andrea Falcone. Voy a compartir todo lo que estamos diciendo con Andrea Falcone, que es una abogada especialista en temas previsionales y que me interesa mucho que sume su opinión sobre esto que está pasando, esta situación que se perpetúa, sea el gobierno que sea, pase el gobierno que sea, y que nos parece realmente grave. No lo vamos a dejar de marcar en ninguno de los gobiernos y sobre todo porque ninguno lo vemos muy conmovido por la cuestión. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, son cosas que venimos conversando con Eugenio hace muchos años y también esta postura, ¿no? Cuando uno es oposición tiene una postura, cuando uno es gobierno toma otra, pero los que están siempre en el medio y objeto de estas manipulaciones son los jubilados. Yo ayer cuando lo escuchaba me sorprendió porque el presidente es una persona que sabe mucho de números, que está muy metido en estas cuestiones y cuando dijo que volaron las jubilaciones en términos de poder adquisitivo, me impactó, con lo cual fui a buscar datos, datos que también había preparado Maxi Montenegro y el punto es que como los datos ya no son objetivos, sino que yo tomo los números en función de cuándo me convienen, él estaba mirando las jubilaciones en su poder adquisitivo a febrero. Entonces, a valores de hoy, los jubilados en febrero ganaban 236 mil pesos de hoy. Entonces, van a cobrar 304 mil. Entonces, dice, bueno, de 236 a 304 hubo un incremento. Pero no tomó el dato de cómo estaban las jubilaciones en septiembre. En septiembre eran 383 mil pesos de hoy. O sea que a septiembre el jubilado, si miramos, ganaba 383 mil pesos de hoy y está cobrando 304 mil. O sea, 383 mil sería con la evolución de la inflación. Claro. Si nosotros tomáramos cuánto era el poder de compra de una jubilación en septiembre, equivale a 383 mil pesos de hoy. 383, hay una enorme diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Pero me parece que un poco lo que dijo Eugenio, o lo que nos está contando Eugenio, hay una perspectiva de cada uno de los gobiernos que es, digamos, arbitraria y que lo que comunica es que están mejor y no es así, digamos, con datos objetivos. Y cuando asumió Alberto, dijo, esta ley de movilidad es impagable, la que había dejado Macri. Cosa que es cierta que lo dicen todos, ¿no? Y ahora pusieron una, pensemos que esa que dispuso la gestión de Alberto Fernández tenía hasta un techo. O sea, no solo era una fórmula que daba menos, sino que además le puso un techo. Sí. Fue la primera historia que esa movilidad tenía un techo que se aplicó en diciembre. Sí. Ese techo. Y ahora es mensual por inflación, más bono, más pago extra. Y eso no les parecía impagable. Y esto no estamos poniendo en la mesa que los jubilados merecen ese aumento, que lo que cobran es una miseria, que no nos tenemos que focalizar solo en las mínimas, porque en las jubilaciones más altas la pérdida fue mayor, sino en no manipular y hacer una reforma que sea sostenible a largo plazo, porque en ningún país cambia cada dos años la ley de movilidad. Sí. Sí, no, preguntarle a Andrea y a Eugenio, los dos, hablando de números, el gobierno en el veto, en el decreto que sale el veto, habla de un costo de esta ley de 6 billones 160 mil millones de pesos, es decir, 6 millones de millones de pesos para 2024, y de 15 billones 430 mil millones para... o 15 millones, o sea, 15 millones de millones para 2025. ¿Ustedes hicieron el cálculo de costo fiscal de estos números? A ver, Eugenio quiere decir algo, claro. Sí, sí. Bueno, yo consulté con la Comisión de Presupuestos de Diputados, de la Cámara de Diputados, que no es una comisión política, sino técnica, ellos tienen una incidencia que no llega al 0.4% del PBI. El cálculo que está haciendo el gobierno, bueno, excede un punto y medio. A ver, esto es muy común también, ¿no? Los cálculos que hacen desde el gobierno no se parecen a los otros cálculos, con lo cual el gobierno dice, no llegamos, gastamos una cifra, en cualquier caso son cifras gigantescas, y en el caso de los que sancionaron la ley, dicen es menor la cifra. Sí, los números que dice Eugenio, originalmente el proyecto original tenía 0.4% de costo, acá Nicolás Mazot, por ejemplo, nos lo aclaró, que después hubo modificaciones en el recinto y subió a 0.5%, pero es cierto que el gobierno habla de arriba de un punto... Mucho más, muchísimo más, y eso es una pregunta para Andrea, digamos, esto también tiene que ver con esta perspectiva, de que el gobierno dice, vamos a gastar una cifra, y los diputados dicen, no, se gasta la mitad. Bueno, sí, estas siempre son las pujas, porque no estamos dando nunca un debate serio, no lo dimos en ninguna de las reformas, no lo hicimos en 2016, no lo hicimos en 2020, no lo estamos haciendo ahora. ¿Que el sistema está quebrado? Sí, lo sabemos. ¿Que el sistema se va a enfrentar a nuevos desafíos por los cambios demográficos? Sí, también lo sabemos. Ahora, estas cuestiones no resuelven nada de todo esto. Es solamente ver si lograban aprobarle una ley así para forzarlo a vetar, digamos. Y también esto, ¿no?, de la doble cara. Sí, quiero sumar a Juan Mayor, que es analista político y que está pensando y asintiendo con la cabeza. ¿Qué estás asintiendo? ¿Lo que está contándonos, Andrea? Sí, o sea, para empezar coincido con el análisis que hacen sobre la situación de los jubilados, no sé si es decirlo, ¿no? Pero claramente hay que ver cuál es la intención política de la oposición. Ok, está bien, está bien. A ver, perdón, está saliendo alguien al aire que no tiene que salir, sí. ¿Cuál es la intención política al impulsar una ley de estas características, ¿no? Una oposición que gobernó antes o una oposición cuya principal líder también en su momento por una cuestión fiscal de todo el 82% móvil. Entonces, ¿cómo interpreta la opinión pública esto? Y nosotros lo que evaluamos va en línea con lo que plantea Andrea, ¿no? Que la opinión pública no interpreta realmente que hay una oposición interesada en el bienestar de los jubilados, sino que está tratando, a través de este juego político de los jubilados de por medio, de perjudicar al gobierno. Así, lo interpreta también por lo que dice Andrea, porque todas las administraciones los han perjudicado a los jubilados. O sea, los que están en la oposición también, Andrea. Sí, tal cual, pero aparte de hace dos minutos. No estamos hablando que los perjudicaron hace 20 años, estamos hablando de cosas que pasaron hace dos minutos. Claro. Entonces, manipular políticamente. Digo, también entendamos que los problemas de Argentina que son de coyuntura, la informalidad laboral, la alta informalidad en general económica, son problemas que están ahora metidos dentro de un problema más grande, que es una pirámide demográfica que se da vuelta, donde va a haber muchas personas mayores y muchos menos jóvenes. Y eso impacta en los sistemas previsionales. Ahora, ¿por qué no estamos poniendo eso sobre la mesa y trabajando seriamente? Y damos discusiones solamente para ganar por los próximos cuatro años. Los sistemas previsionales, si lo seguimos pensando cada cuatro años, vamos a terminar bastante mal. Sin duda, ya estamos bastante mal. Silvia, quiero agradecerte el contacto. Esta Silvia está con nosotros desde la Reacción de la Nación y, por supuesto, vos que seguís los temas previsionales, si existe esta chance, esta posibilidad de que haya algún tipo de mejora, para nosotros es prioridad. Sí, por supuesto. Igual también los invitamos a leer, hay varias notas en lanacion.com que hablan de este tema. y hay un análisis que hacemos de cuánto se perdieron los últimos años, porque la ley y la discusión política, que tiene mucho que ver también con las internas políticas, habla mucho de la inflación del mes de enero. Sí, claro. En realidad, en los últimos siete años, si uno mira con septiembre, o compara con septiembre de 2017, que las jubilaciones se empezaron a perder, quienes cobran jubilaciones no alcanzadas por el bono, y no son muy altas tampoco, algunas de ellas, muchas de ellas, tienen hoy un 50% de la capacidad de compra que tenían en ese momento. Los de la mínima, aún con el bono, perdieron un 31, 32%. O sea, en los últimos años hubo un deterioro fortísimo. General, hay mucha gente, mucha gente que nos escribe que gana un poco más de la mínima y se le redujo a la mitad. Lo que está diciendo es exacto, digamos, se ha perjudicado a todos los jubilados. Sí, sí, por eso es mucho más de fondo la discusión, además de cómo recomponer el haber jubilatorio. No se trata de mirar un mes nada más tampoco, ¿no? No, ni un mes ni un tipo de jubilación, ni no solamente la mínima. Le contamos a la gente que les mostramos la mínima por una cuestión casi les diría de tiempo, porque es una referencia, pero que se trata de todas las jubilaciones perjudicadas. Quiero preguntarle a Eugenio todavía si quiere decir algo más. Estamos pendientes de cualquier novedad que haya. Nos parece que, bueno, esto de que vuela en dólares, sí, puede llegar a rebotarle en contra a mi ley, ¿no? Porque creo que si dice no tenemos la plata para pagar, la gente lo va a comprender un poquito más. Sí, el tema es que todo aumentó en dólares, ¿no? Entonces lo que siempre hay que revisar es el poder adquisitivo. Objetivamente puede decir, bueno, en dólares, todos los salarios también aumentaron en dólares, porque el dólar está clavado, pero bueno, hay que ver qué tal canza para... Pero no creo que sea bien recibido por los jubilados una frase como esa, a eso me estoy refiriendo. Todavía no lo sabemos. Lo que es llamativo si uno analiza cuál es la base de sustento electoral y en la opinión pública del gobierno de mi ley son los menores de 25 y los mayores de 60. Claro, claro, claro. Están en los dos extremos. Entonces, en línea con esto, estaba buscando una información que le pasé a producción, no sé si la pueden poner, cuando diputados, y que va en línea con lo que comentaba anterior, cuando diputados impulsó esta ley, le preguntábamos a la gente cuál era el objetivo de la oposición y la mayoría nos decía que era perjudicar al gobierno. Y lo más llamativo de todo era que 6 de cada 10 mayores de 60 no veía como que esta ley era algo que los iba a favorecer, sino que la única acción o el único incentivo que tenía la oposición al presentarla era perjudicar al gobierno, no beneficiarlos a ellos. Está clarísimo esto que estás diciendo y además lo acaba de explicar Andrea claramente. La oposición hace dos minutos, dijo Andrea, acaba de perjudicar a los jubilados. El tema es la falta de credibilidad y la falta de un debate serio. Y que todos los han perjudicado. O sea, todos los han perjudicado. Sí, acá el debate a nivel mundial, bueno, Andrea debe ser mucho más que yo, ¿no? Pero digo, es la edad en la cual la gente se jubila, el alargamiento de la expectativa de vida y también en este país, cuál es la base de aportantes. Básicamente es por ahí. La cantidad de trabajadores en negro que tenemos, La cantidad de gente que no aporta, que no aporta, cómo ha crecido la informalidad en la Argentina. Eugenio, ¿querés decir algo más? Me tocó participar en otros países en reformas de la seguridad social. Se discuten durante muchos meses, se hacen, los actuarios tienen un rol preponderante y participan todas las fuerzas políticas y sindicales. Lo que estamos discutiendo hoy, porque el superávit fiscal está parado en el ahorro que se hace sobre la seguridad social. Casi 30 puntos del superávit mensual lo ponen involuntariamente los jubilados y pensionados que a su vez se están muriendo de hambre. Me parece que debiera evaluarse no solo el tema de los costos, las proyecciones y demás, sino que me explique alguien del sistema político cómo puede ser para vivir con 300 o con 250 mil pesos y a su vez cuál es el valor de una vida. Y acá está comprometida la vida de millones de argentinos que no es como nuestro sistema político que es muy primitivo en muchos aspectos de su pensamiento que son los que están en el escalón previo a la muerte, sino que tienen la posibilidad de vida con calidad y reproducir riqueza como pasa en el mundo por 20, 25 años después de los 65. Gracias, Eugenio, por haber participado de este bloque. No queremos dejar de contarles todas las novedades que haya sobre los jubilados. Andrea, antes de despedirnos estuviste escuchando, no hay mucho más por decir, las cifras realmente son irrisorias con esto es lo que están viviendo. Todos los han perjudicado a los jubilados y los siguen perjudicando. Sí, aparte de esto que mencionaba el analista que está con vos de debatir la edad jubilatoria. No la vamos a poder debatir porque en Argentina 8 de cada 10 se jubilan con moratoria, con lo cual, digamos, básicamente como en marzo se termina la moratoria ya no se va a jubilar más nadie. Da igual la edad jubilatoria. O sea, a ese nivel de descontrol está nuestro sistema previsional que no se va a ordenar de un día para el otro porque ninguna reforma es de un día para el otro. Las reformas se aplican en ventanas de 20 años. Entonces, ¿qué estamos esperando? El momento es ahora. El día que se juntaron mi ley con los economistas que fue el mismo día de la sanción de la ley en el Senado, uno de los puntos se estaban analizando. En realidad se juntaron no solamente para analizar lo de la ley sino para ver lo del pacto fiscal. ¿Te acordás que está en nada el pacto fiscal? Son 10 puntos pero que no hay nada concreto. Bueno, en esa reunión empezaron a ver punto por punto a ver cómo podían ir avanzando y uno de los puntos claves es el tema del sistema jubilatorio que recordá que originalmente mi ley había puesto ahí el implementar un sistema de capitalización privada también o que el que quiera pueda ir a un sistema privado por presión de los gobernadores en la negociación lo sacaron eso y ahora quedó abierto. Es uno de los temas que quieren meter de lleno en esa discusión el tema laboral y el tema previsional que saben que van de la mano. El problema es si el sistema político se banca una discusión en serio de este tema. Y claro, tienen que ser todos, el acuerdo tiene que ser de todos los actores políticos en el Congreso porque todos han sido responsables de algún modo, todos los partidos han sido responsables de esta situación que se está viviendo, todos juntos tienen que estar de acuerdo, es así. Andrea, la seguimos otro día, gracias siempre por estar con nosotros. Gracias.